Hola amigos, soy Pastora Soler y os mando un beso muy fuerte a todos los lectores de 10 minutos. Pues nos vamos a encontrar 12 nuevas historias, 12 nuevas canciones, cada una con una historia de amor, con mucho mensaje de superación, de empoderamiento, de fuerza, con muchos ritmos diferentes. Tenemos baladas, tenemos canciones rítmicas, tenemos canciones un poco más pop, otras tirando y recordando quizás un toquecito de raíz. Es un disco muy completo, muy yo y por eso libra y muy equilibrado. Pues tengo dos ojitos derechos. Quizás la canción más especial y emocionante para mí por todo lo que significa, es del cielo a mi corazón. Y como canción joya que me representa mucho musicalmente, Rascacielos. Yo lo llevo a lo que para mí es mi mejor momento del día, que es cuando dejo a la niña en el colegio y tengo ratitos para estar conmigo misma. El coche es un buen momento cuando se dejan los niños en el cole o cuando no tienes niño y estás en el coche, incluso para cantar. Yo creo que Libra es un disco muy para cantarlo, cantes bien o no cantes bien. Creo que es un disco para coger y desfogar. Si mis hijas quisieran dedicarse a esto, por supuesto que las apoyaría. Siempre que viera que es algo de verdad vocacional, que no es porque yo me dedique a esto. Me encantaría que se dedicaran a otra cosa. Pero si de verdad viera vocación y cualidades en ella, sería la primera en apoyarlas. Pues Estrella tiene un buen oído, canta bien. Vega no llega a los tres años, todavía no sé. Pero Estrella sí baila muy bien, como su padre. ¿Tiene esa sensibilidad artística? No lo sé. Pues mis propios rituales. Las supersticiones ya las he dejado a un lado hace tiempo y tengo mis rituales que, bueno, sobre todo es en cuestión de prepararme, de calentar muy bien la voz. Para mí es muy importante el haber descansado, el comer poquito o casi nada. Mis propias manías o cosas que yo sé que me funcionan para estar una hora y media o dos dándolo todo. Pues de la pastora de los inicios quedan muchas cosas porque creo que esa ilusión y esa vocación y esas ganas de seguir alcanzando metas nunca se pueden perder porque creo que sería el principio del fin. Entonces, llevando tantos años me sigo emocionando e ilusionando con cada proyecto, teniendo el mismo nervio o más antes de la gira y creo que es el motor que siempre tiene que estar ahí. Y, por supuesto, está la experiencia que te avala y te hace conocerte a ti misma, conocer al público, pero esa chispa sigue estando intacta.